Salve Cural No usó nada sobre una posible guerra entre los duques de Conwell y de Albany Ni una palabra Se enterará en su momento Adiós señor Hermano, una palabra, ven Mi padre vigila Hay que escapar de aquí Le informaron donde estabas escondido Ahora tienes la ventaja de la noche Hoy voy a venir a mi padre Perdón Debo fingir que desenvaino en tu contra Saca la espada Simula defenderte Ahora, ven de tirarla ¡Revisión! ¡Ante mi padre luz aquí! Huye hermano ¡Bien! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!